vamos a empezar con los que están quisiera saber por favor que la persona que tiene como nombre iPhone se identifique para saber quién es gracias por favor la persona que está conectada con el nombre de iPhone necesito saber quién es para poder darle paso a la pregunta bueno iniciamos primera pregunta Edgar Pacho hoy nos acompaña Marcos Acosta jugador del primer equipo hola qué tal Juan Martín muchas gracias Leo hola Marcos cómo estás buenos días felicitarlo Marcos porque la verdad aparte del golazo de la semana anterior ha sido un jugador de los que han sido regulares han sido titulares durante este 2022 y que sin lugar a dudas la saga ha ganado mucha seguridad en la saga de Orense Sporting Club con su presencia y bueno vienen dos fechas que para terminar esta esta primera fase que de alguna manera permitirán un pequeño descanso para nuevamente comenzar ya lo que será la segunda fase y definitiva si bien es cierto han perdido puntos en condición de local porque efectivamente se han creado jugadas y no se han podido concretar pero la virtud también ha sido de que Orense en su parte posterior ha sido muy segura qué balance le queda a usted en lo que va desde 2022 buenos días bueno primero que nada muchas gracias bueno saludarlo a todos sí creo que el equipo en sí fuimos de menos a más con los partidos que empezamos comparado a lo que venimos jugando ahora creo que muchísima mejoría del equipo total resaltar la labor la labor de cada uno el cuerpo técnico de cada uno de los jugadores creo que estamos centrado a lo que a lo que el objetivo que queremos este año estamos alejando de uno de ellos pero estamos también ahí cerca de otro entonces ser consciente que queda mucho terminar de la mejor manera todo último partido y yo dirá lo que nos depara a final de temporada muchas gracias muchas gracias Edgar siguiente pregunta por favor Martín Álvarez enciende el micrófono y realice su pregunta qué tal Marcos Martín Álvarez de Radio Sur de Cuenca el día lunes Deportivo Cuenca recibe a Lorenze que de visitante solo ha podido obtener dos puntos qué esperas de este partido qué tal buenos días Martín sí creo que es el punto que nosotros tenemos que resaltar venimos haciendo gran labor en lo que somos locales pero también allá afuera tenemos que tratar de llevar eso trataremos de hacer un partido inteligente contra un gran rival tratar de como te digo sumar los últimos seis puntos que quedan en disputa pero primero ir a Cuenca concentrado con el equipo para poder llevar un resultado importante y traer acá a Machado un resultado de tres puntos muchas gracias Martín siguiente pregunta por favor Marcelo Gutiérrez encienda su micrófono y realice su pregunta gracias Leonardo buenos días al jugador del equipo de violencia Marcos Marcos el trabajo que está haciendo el equipo de violencia ¿qué les deja de positivo en estas 13 fechas y qué prepara o qué preparó el técnico para el compromiso de este día lunes aquí en Cuenca? bienvenido buenos días Marcelo bueno como te digo creo que el equipo como dije en su principio el equipo fue de menos a más es la idea que tenemos del profe la idea clara que él tiene cada uno confía en lo que es su labor y cada partido que pasa creo que el equipo se hace más fuerte obviamente tenemos la espina que no podemos sumar de atreve visitante pero bueno tenemos el último partido con Cuenca iremos convencidos que lo podemos hacer y bueno tratar de conseguir ese tres puntos que nos va a venir bien también a nosotros para terminar de la mejor manera esta primera etapa y aspirar a cosas grandes para la segunda continuamos realizamos la última pregunta por favor Alejandro Palomeque encienda su micrófono y realice la pregunta buenos días con todos los colegas y también a Marcos la pregunta ¿cómo se encuentra anímicamente el grupo? considerando que tienen una dura visita y como ya se hablaba con los resultados de visitante pero que además ambas escuadras se encuentran peleando esta parte de la medianía de la tabla y también ya buscar ingresar a este top 8 de equipos ya pensando en lo que es la tabla acumulada ¿cómo se encuentra el grupo anímicamente? pensando en estas aristas muchas gracias buenos días Alejandro creo que el grupo está bien es que comenzó la temporada ya en la pretemporada creo que nos venimos conociendo bien haciendo las cosas que nos inculca el profe pero bueno es un partido duro como decís es un partido que nos juega muchas cosas sabemos que tenemos que ser inteligentes contra un gran rival que es Cuenca están en la altura también pero bueno tratar de como te digo nosotros terminar de la mejor manera tratar de ir a buscar los tres puntos y si no se puede vemos que sale pero como te digo tratar de terminar de la mejor manera porque a nosotros nos sirve porque estamos peleando cosas importantes queremos pelear ahí arriba queremos estar ahí entre los ocho pero también somos conscientes que queda todavía una etapa la segunda y bueno tratar de como te digo terminar de la mejor manera estos últimos dos partidos Marcelo encienda su micrófono y realice la pregunta que quiera hacer última pregunta gracias Leonardo una vez más a Marco ¿cuánto puede afectar la ausencia de Gabriel Achillere junto a usted en el centro de la saga dado que ha cumplido su quinta tarjeta amarilla y cómo ha estado el acoplamiento al nuevo compañero que tendrá en saga Marcos sabemos lo que representa Achillere en nuestro equipo es el líder es el capitán del equipo pero no obstante nosotros tenemos un gran plantel creo que todos los que puedan entrar van a ser de la mejor manera obviamente que como te digo el peso que tiene Achillere es grandísimo entonces tratar de que no se sienta tanto eso tratar de cumplir la labor que tenemos en cancha y apoyar al compañero que le toque jugar y bueno y para adelante siempre yo amo a mi provincia soy orense